Bueno, y el príncipe del bolero Lucho Gatica acaba de lanzar su nuevo disco titulado Historia de un Amor. Yo tuve el honor de tener una conversación muy amena y sincera con él y esto fue lo que me dijo. Veamos. El cantautor chileno Lucho Gatica acaba de sacar su nuevo material discográfico de duetos titulado Historia de un Amor. Y nos dice el por qué lo nombró de esta forma. Es la historia de todas las canciones que van ahí. Por eso yo creo que el que le puso el nombre, que fue mi sobrino Humberto, estuvo acertado. El rey del bolero como se le conoce dice sentirse muy bien con este nuevo disco, ya que lo acompañan grandes cantantes. Pero estoy muy, muy orgulloso de todos los intérpretes. También confesó que le hubiese gustado incluir a otros artistas. Yo pensaba en el Buki, que canta muy bien, que desgraciadamente no lo pudimos ubicar, creo que andaba de gira. Y me hubiera gustado cantar con él. Comentó que se siente completamente satisfecho con todo lo que ha logrado en su carrera, pero que no se cierra a la posibilidad de grabar nuevos temas en un futuro. Y estoy muy contento. Si mañana surge un milagro, que vuelva yo a hacer otras canciones, bienvenido. En este nuevo disco se puede disfrutar de las voces de grandes artistas de diferentes géneros, como Laura Pausini, Il Bolo, Luis Fonsi, Michael Bublé, Nelly Furtado, Beto Cuevas, Pepe Aguilar, Lucero, Miguel Bosé, Olga Tañón y Ricardo Montaner. Bueno, un disco que sin duda lo dejará con ese sabor a romanticismo en la boca, porque es un disco impresionante, además que él es el rey del bolero, una persona que tiene muchísima trayectoria, una persona grandísima en la música hispana. Y bueno, esperemos que les guste.